Gracias a Dios han ingresado un matrimonio, que eso por ahí la gente no lo ve, pero bueno, es bueno porque están juntos, están acompañados. Si bien no es lo que se necesita, pero vamos, vamos, pasito a pasito vamos a seguir. Y yo creo que en algún momento me voy a retirar, me tengo que retirar, pero mientras tanto vamos a seguir, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y a ver, había rumores en el pueblo que circulaban sobre el posible cerramiento del hogar, de eso no se trata, la idea es subsistir. Sí, la verdad que pasamos momentos bastante difíciles, ahora al entrar algunos abuelos y nos han consultado por otros, esperemos que se den también, y bueno, las empleadas han acompañado y todo lo demás. Así que mi idea, hace 20 años que se fundó, estoy, y no me gustaría que se cerrara. Así que vamos a seguir para adelante. Sí, capacidad todavía tenemos para cuatro abuelos, cómodos, cinco. Es económico porque se está cobrando 10.500 pesos, ahora que sé que a la redonda no hay ninguno en ese, y en las condiciones que está el hogar, ¿no es cierto? Porque está muy bien, comparten nada más que entre dos pies a un baño, el comedor es amplio. Ahora hay dos abuelos que uno está haciendo huerta y el otro está haciendo jardinería. Así que tienen amplia facultad para salir, para hacer, para lo que quieran. No es un geriátrico, digamos, es un hogar donde la gente por ahí necesita estar ubicada o contenida o bien medicada, digamos, en horarios, en tiempo. Y bueno, hoy por ahí se hace difícil conseguir personal. No es fácil, y aparte no es fácil tener tres o cuatro personas cuidando a unos abuelos. No es fácil, y aparte no es fácil tener tres o cuatro personas cuidando a unos abuelos.